Hoy estamos iniciando un bonito recorrido partiendo con todos ustedes por aquí la cosecha de papaya Aunque ahorita ya la temporada va pasando, pero todo por aquí hay algunas verdes todavía Y hay algunas que ya están muy maduras De hecho son muchos papayales los que hay aquí Y aquí es donde si se dio lo que es la cosecha Todo por aquí hay, hay más Si, así es como andamos ahorita ante estos bonitos recorridos Aquí es donde seguimos y como siempre estos nopalitos no pueden hacer falta Ahora por aquí es donde sigo caminando Y ya encontré con quien platicar Estos guajolotes son los vigilantes ahora Y el gato Voy a platicar con la tía que me acabo de encontrar aquí en su casa Pues de hecho, pues ya vengo pasando Buenos días Ya es que venía yo caminando y pues aquí me está saliendo ahorita Ajá Le ando visitando, me gustaría saber cuál es su nombre Este, Aurora Cruz Jiménez Veo que está cuidando sus animalitos Ajá Sí, este salió los animalitos se voltosa Ajá Son bien escandalosas ¿Esos guajolotes son de los bravos? No ¿No? No ¿Cómo vi que? El otro ¿Ah sí? El otro a ese lo bravo pero a ese no Porque no pega la gente Sí, pues le traigo una ayuda a tía Aurora Muchísimas gracias, Dios te presta su vida Y su salud que repone el mandato que venís Es ayuda de la gente Muchísimas gracias, señor Sí Yo te agradezco mucho A que vienen a platicar conmigo Te agradezco mucho Ahí está lo que es la alfalfa Son bien revoltosas O sea, lo dice tía Aurora Que los guajolotes son bien revoltosos Dice Y por aquí ya vi una gallina Ya se fueron para la sombra, mire Pues también tienen calor, hombre Tienen calor Pues ya comenzó la temporada del calor de Aurora Pues ojalá se le ponga ese tiempo Porque de verdad es que Puro frío, puro frío le da Y es que el clima cambia Oiga, usted vive solita aquí en su casa Aquí no están Están en México Entonces, donde estoy jugando Este casa de ellos Sí Este casa No voy a decir chismos Yo soy gente grande No soy chiquita para jugar con la gente Sí Con ese limpio Me ayuda también Y mis pollitos Me ayuda también Ah, así es que usted hace limpias Y de ahí también se ganaste un dinerito Para comer, pues, de verdad Para comer Para medicina Porque tengo medicina también Y para comer con mis pollos Pues todo tiene uno Invertir un dinero, hombre Es lo que veo que tiene este varios guajolotitos Es lo bonito Así como le digo Sí, ese es mi compañero Es su única compañía Los guajolotes Ese es mi marido Porque a veces se engaño A veces voy a traer A veces pego Y con qué voy a hablar Se me están los pollos ¿Ya cuántos años tiene que murió su esposo Tía Aurora? Ahora cumplió siete años Ah, siete años Siete años Le digo Tía Aurora ¿Cuántos años tiene usted? Ah, yo tengo Oye, ochenta y seis Es el año que sigue Y ahora voy a entrar Este Entré Oye, ochenta y siete años Ah, ochenta y siete Oye, ochenta y siete Si ya soy grande Ahí sigue Tía Aurora Aquí con sus guajolotes Es lo que cuida ella Pues, de hecho Y su gato Que por aquí Se va aproximando Le digo a Tía Aurora Ajá Oiga Esa es su mesita Donde le puedo colocar su ayuda Ajá Podemos pasar Donde está su mesa Para comenzar a colocar Lo que es la ayuda Ajá ¿Sí? Sí ¿Puedo pasar? Ajá Ah, bueno Vamos para allá Yo la sigo Hasta que veas Que me voy a hacer mentira Tía Aurora Aquí con sus pollitos Con sus guajolotitos Y le Lo que le mencioné Es de acá Donde colocar Lo que es la ayuda De hecho Esta mesa Se ve que tiene Muchos años Con Tía Aurora Y también tiene Lo que es su banca ¿Cuántos años Tiene su mesa? Ah, mi cita Ya tiene 60 años ¿Ah, sí? Soy joven Cuando yo compré De primera al año Que estuve yo Trabajando De limpio Me pagaron Y compré mi mesa Ah, lo primero Que compró usted Porque antes No tenía yo Así estoy Ni mi casa Ni nada No hay Híjole Ese Ese ellos Nada más Que no viven acá Así como le digo Viven en México Esta mesa Ya tiempo que está Ya tiene muchos años Tía Aurora Ya, dice Cuando se murió Mi señor Saqué la mesa ¿Ah, sí? Saqué la mesa Que está guardada Nada más Y él dice No lo sacas La mesa Pero yo quisiera ¿Quién Quién Viene a sentarse Y él ya no está? Pues sí Así es Pero ahorita Esta mesa Nos va a servir mucho Porque aquí es donde Vamos a colocar Lo que es la ayuda Ajá ¿Eh? Todo por acá Creo que es madera Madera gruesa Por eso así No se pica No se pica ¿Verdad? No, no se pica Es que es de la madera buena Sí, de la primera De la primera De corazón ¿Qué dicen? Así La madera de corazón Por eso no se pica Porque si es la otra Luego se pica Luego se deshace Pero a este no Esta no Ni se puede uno mover Mira No se mueve nada, ¿no? Sí, sí Está bien macizo Igual que la banca Su banquita Ajá La banca Le digo tía Aurora La banca Ya está acabado su Este En la que Su pie Pero No No ha acabado De una vez Ajá No ha acabado De una vez Ajá Gracias Gracias por Por feliz Que me hayan dado Y gracias Que vinieron a ver Abuelita A esta bonita Abuelita Sí Muchísimas gracias Yo te presto Más Este Salud Y años de vida A ustedes A ver Si Enseguida me ayudan Adelante Hombre La vamos a seguir visitándote Aurora Esperas un rato El Apoyo Que me has dado Pues así Lo mismo Quizá Una Cocina Con sal Te voy a regalar Te van a comer Para que No sienten más Y van El viaje Otra vez Gracias Te Aurora De hecho Entonces Más al ratito Le coloco Su ayuda Ajá Si Pero Esperan Que comen Quizá Un taco Con sal Hombre Gracias Te Aurora Que ahorita Este De repente Llegaron Y Pues no tengo Muchas cosas Si Te Aurora No se preocupe Y yo aquí Sigo con usted Ajá Esto Lo vamos a Voy a servir Para comer Me hace que por aquí Ya pasó un guajolote Te Aurora Si Es de guajolote Es de guajolote O de guajolote Temprano puso Mira Cómo Se deshace Es que de tanta lumbre Pero de hecho Su caldo se ve Muy sabroso Te Aurora Si Pero Yo la voy a ayudar Yo voy a tomar El plato Así Se secó Se secó Lo que temprano Puse Temprano Temprano Y mire Ay Se deshizo todo Mi comida Mire Mire Pero se ve bien Sabrosa Si Va a salir Sabrosa Nada más Que Este Mira Aquí está Pero ahí quedó El guajolote De guajolota Si Pues aquí Sigo acompañando A A tía Aurora Pues de hecho Lo que prepara Es un delicioso Caldo de guajolote Aquí está ella Tome sabroso Tía Aurora Ay Nada más Gracias Ajá O sea ya Van a comer Que son Taquitos de sal Está bien Tía Aurora Gracias Gracias De hecho Estoy viendo Su pared Tal bonita Está Ah Ya lo tomo Gracias Aquí sigo con Tía Aurora Y pues ella Aquí pone Pone lo que es La lumbre Aquí en su anafre Ahí hay más gallinas Mire Ajá Ahí tiene Este más pollitos Pues eso Que andan En la calle Metieron acá Porque tiene miedo ¿Ah sí? Sí Esos que andan Por ahí Ah por eso Esos son todos Ah está bien Cinco pollos Y cuatro tenchos Ah si sabe Este cuántos tiene O sea cinco pollos Cinco pollos Y cuatro Este tencho Son este nueve Pero tencho Es bien revoltosa Y este tiene miedo Están escondidos Ah O sea por eso Que se vinieron Para acá Y este que van a robar Hombre De verdad Por eso Están escondidos Ya se andan cuidando Ajá O se andan cuidando Que después terminen Así como terminó Este guajolote El revoltoso Que me dijo usted Por eso Es que Maté Tanto Es revoltosa Sí está bien Tía Aurora Ya por aquí La sigo acompañando Están en la mesita Para comer Sí Tía Aurora Gracias Gracias Sí Con permiso Voy para allá Una tortilla Que le ayuda Pero ahí Van a recibir Gracias Ajá Que comen Un taco Con queso Por favor Está bien Tía Aurora Gracias Órale Que comen Un taco Con queso Gracias Lo voy a tomar Tía Aurora Ajá Ahí está un taco Con queso No ya Así que Aquí póngase Mientras Ya van a comer Gracias Aquí lo pongo En el platito Mire Aquí está En el platito Ajá Aquí va a quedar El taco Con queso Ajá Y por aquí Tiene más queso Tía Aurora De hecho Esto es lo que Se consume mucho En este rumbo El queso Aquí las Clayudas Que no pueden Hacer falta Este queso Es fresquicito Sí verdad Ajá Mire A ver Está Y cuantísima Tortilla Tiene aquí Tía Aurora Pura buena Órale Ahí está la salsa Y lo que no puede Hacer falta Tía Aurora Ajá Bien sabrosa Que está Mire Sí Sí Está bien Sabroso Es que Este caldo De guajolote Con limón Sabe muy Sabroso Y pues Ahí está Y además Con las Clayudas De comer a los gatos Uno se llama Pulgarcito Y el otro Llama a Tito Capotito Me dijo aquí Tía Aurora Ya van a comer Mire Ahí siguen los gatitos Ya están recibiendo Lo que son Las croquetas Ahí están Ya agarraron confianza Porque se andaban Espantando Tía Aurora Ahí los dejamos Sí Así Es que limpian Se llevan algún ratoncito Aquí es donde le dejé Su ayuda Aquí a Tía Aurora La ayuda está encima De una mesa De más de 60 años Es una mesa Que tiene mucha historia Y que le ha durado Mucho a ella También la mesa Acompaña aquí A Tía Aurora Pues ya le estamos Entregando todo Lo que es la ayuda Por aquí Todo está Todo lo que le va a servir A Tía Aurora Y ya por aquí Está Tía Aurora Tía Aurora Mira le voy a dar Le voy a dar Un dinerito También de una vez Ajá Gracias Muchísimas gracias Dios lo va a ayudar Y Dios lo va a responder Ellos trabajan Para ellos No para uno Y ahorita Siempre quedan Sin comer Ayudan Los abuelitos Muchísimas gracias Los paisanos Muchísimas gracias Salud y vida Y bendición de Dios Y bendición de patrón Nunca no lo van a dejar Ningún día No lo van a dejar Gracias Poquitos que me regalan Pues ahí va a responder Dios Sí Tía Aurora Que va a responder Dios Que va a ayudar Mucho más Bonitos deseos Que van a llegar Muy lejos Trabajan Si no trabajan Si no trabajan Pues adónde va a venir Un vida Necesita uno diario Y usted también Muchísimas gracias Que ande Ande Va a dar Una bendición Le digo Tía Aurora Tiene tiempo Para ir Tiene tiempo Para Apatir las cosas Por nosotros Pero Dios Nunca no lo va a dejar Muchísimas gracias Dios te da bendición Gracias Tía Aurora Por la bendición Mire me voy a despedir De ellos Bueno aquí me despido Tantito Gracias Yo estoy continuando Con más videos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Te agradezco mucho Todo Apoyo Que me Han dado Apoyo Que me regalaron Si Tía Aurora Si yo la voy a seguir Visitando Tía Aurora Gracias Si Gracias Y pues yo estoy Continuando con más videos Sigo acompañando aquí A Tía Aurora Muchísimas gracias Dios te presta Su año de vida Nunca No Baste fracasar Nunca El bendición De Dios Te ayuda A juntar Los apoyos Te ayuda Para Regresar A ver Los Los Enote Si Te abra Gracias Primero Dios Ajá Si señor Muchísimas gracias